Úsenlo en la circulación diaria, ténganlo siempre en cuenta. No empiecen a cocinar, es imposible llegar a tu casa a las 8 de la noche y todos los días cocinar de cero. Todos los días decir, abro el paquete de, saco la bolsa de, es imposible hacer eso. Ni los cocineros lo hacen, arrancar de cero. Tenés espinaca hervida, tenés pollo que te quedó, tenés zanahoria rallada, sí, la zanahoria recién rallada es más rica, pero la zanahoria en la basura es peor. Entonces, empezaste a hacer algo, hay un día que cocinen más que otra, hay gente que cocina más el domingo o el sábado, por ejemplo. O gente que cocina el lunes y deja para la semana. Cuando cocinás, cocina más, ¿viste? Abrir la heladera. ¿Qué hay, zanahorias? Rayalas. ¿Qué viste? No sé, zapallo, mandalo entero al horno, así como está. Lo partís al medio, le pones un chorro, le sacás la semilla, ponés aceite de oliva, una rama de algo, lo que sea, lo mandás al horno y ya lo tenés cocido. Y después hacés puré, hacés croquetas, hacés una tarta, no importa, pero ya lo tenés cocido. No es lo mismo llegar y ver el zapallo duro, que hay que cortar esa mierda, ¿verdad? Y no estar pensando que todo el tiempo vas a dejar el dedo ahí arriba. Todo el tiempo que estás cortando el zapallo, pensás que vas a dejar el dedo arriba de la mesada. Hay que pasar ese momento y saber que el zapallo no es la calabaza, que la cortan, agarra la calabaza, le clava el cuchillo y después le dan a la calabaza con el cuchillo. A mí en todo el mundo lo hace, pero hay que empezar a acostumbrarse que también podés hacer esto. Los dedos afuera y lo vas cortando ahí. Pero lo que voy es, tengan cosas en circulación, hechas, es imposible arrancar de cero. Cebolla. Ya que cortaste una cebolla y lloraste, cortás cinco cebollas. Cortalas todas, las ponés a cocinar en una cacerola, la dejás ahí con un poquito de aceite, nada más, si querés una ramita de algo que se caramelicen, ponés un poquito de aceite, lo guardás en la heladera y cuando llegaste agarrás, salteaste un poco de pollo, le pones una cucharada de esas cebollas, le pones unos tres champiñones que encontraste por ahí, un chorro de vino, un chorro de crema y tenés pollo con una salsa. Tenés una tarta, tenés el relleno de una carne, tenés la base para una salsa de pasta, le agregás una lata de tomate, una hoja de albahaca y tenés una salsa, sin hacer demasiado, pero porque tenés una cebolla que tardó una hora en cocinarse antes y encima la ponés y se hace sola, la revolvés y se hace sola. Vuelvo acá porque me voy por los raros. Pero prefiero decir esas cosas que son 200 gramos de cuchillo. Especias. Cuanto más grande el bicho, más cantidad de especias. Es así. Cuanto más grande es el animal, más especias vas a tener.